Dada es una divertidísima historia protagonizada por un jinete y su caballo. Dada, que son ganadores de multitud de pruebas y reconocidos en todo el mundo, hasta que un día Dada parece ponerse enfermo. A partir de aquí pasan por todos los reconocimientos de pruebas físicas y psicológicas que al final se resuelven de una manera muy curiosa. Un libro muy divertido y recomendable. Gracias por ver el video.